Me enamoré, veía a ti, él también se enamoró, y si alguien por suerte sueñó. Así que déjame decirte, que me encanta cuando sonríes, y esa sonrisa algún día va a servir. No sé cómo hacer para explicarlo, quizás me estoy apurando, pero también que me estoy enamorando. En la plaza en que nos encontramos, las palabras que cruzamos, huevo leches para que no esté a tu lado. Cuando nos conocimos, fue raro pero muy lindo, y creería que me enamoraría. Sí, sí, lo entendí, pero al final me enamoré, veía a ti, él también se enamoró. Estoy tristemente inocuble, soy yo.